¿Cómo está la campaña? La campaña está movida. Nosotros el laburo que hacemos siempre, que es permanente, que hacemos constantemente, le agregamos ahora las reuniones de campaña, lugares donde conocemos a nueva gente, que nos convoca, que nos llama, entonces la tarea es doble. Pero creo que viene bien, muchas respuestas, muchos llamados de lugares donde no teníamos desarrollo territorial, pidiendo para conocernos, que nos vieron en un medio, que se enteraron de alguna acción y que quieren contactarse. Es decir, que la verdad que la veo muy positiva. ¿Y qué le dice la gente en esos contactos? ¿Cómo está la calle? No, la situación está mal, está muy mal. En la colonia está muy mal, en los barrios está muy mal. La verdad que la gente tiene un rechazo total a lo que viene pasando el último año y medio, donde muchos han perdido el laburo, muchos que vivían de changas ya no tienen más, porque no hay prácticamente más changas. De 10 que laburaban en changas, hay 1 o 2 que por ahí todavía consiguen algo. Muchas empresas han reducido su personal, sobre todo lo que es construcción o madereras. Y la verdad que ha aumentado todo, no solo las tarifas, sino que los alimentos también, la vestimenta también. Entonces la gente, la verdad que está mal. Tiene una decepción general con la clase política. Y creo que tiene razón, porque se le ha mentido mucho a la gente. Entonces ahora hay un escenario donde como que no le creen a nadie. Y la verdad que creo que ahí es donde tenemos nosotros una ventaja, porque ellos conocen nuestra trayectoria, ven nuestra coherencia y saben que siempre estuvimos y siempre estuvimos parados del mismo lado. Entonces, con el boca en boca, porque la verdad que esa es nuestra mejor propaganda, el boca en boca, dicen, sí, mirá, habla con los del Partido Agrario y Social, que ellos me ayudaron cuando pasó tal cosa, tal cosa, y desde ahí nos van llegando los llamados y las convocatorias para ir a dialogar con esa gente. ¿Y qué diferente ofrece el Partido Agrario y Social dentro de la oferta de la oposición? Porque tener el Frente Avancemos, tener el Partido de Puerta, que, bueno, por darles un presente, por darles un presente a su hijo, tenés otro espacio. Y, básicamente, primero que nada, una coherencia total en el lugar que estamos parados. Yo hoy escuchaba, estos días escuchaba los discursos de diferentes grupos de la oposición y tomaron nuestro discurso. Lo que pasa es que nosotros lo venimos diciendo y haciendo hace tiempo. Por otro lado, como te decía recién, nosotros, el trabajo que hacemos permanentemente, estos grupos lo hacen ahora en campaña. Aparecen uno, dos o tres meses antes de las elecciones, a recorrer, a caminar, y después terminan las elecciones y desaparecen. La gente ya los ha visto en diferentes campañas y también ha visto que nosotros permanentemente caminamos y recorremos. Así que esas son diferencias. Nuestros proyectos se basan en las necesidades que nos plantea la gente y podemos hacerlo precisamente porque estamos en contacto con la gente. Así que la principal diferencia que tenemos nosotros, creo que es, por un lado, la coherencia y, por otro lado, el trabajo permanente cerca de la gente. También estamos escuchando que se trata de nacionalizar un poco la campaña, ¿no? Hay gente que dice Cristina Macri. Todavía hay gente, igual que te dice, conseguime la boleta de Cristina. Y uno tiene que explicarles, ¿no? Realmente hay muchos medios nacionales, ¿no? Que se transmiten acá en Misiones y que hablan solo de eso. Entonces la gente está un poco empapada de eso. Lo que tratamos de explicarles y aprovecho esta ocasión no es que lo que se va a elegir ahora es representantes misioneros para ir al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, misioneros y misioneras que vayan a defender los intereses de nuestra provincia al Congreso de la Nación. Cristina es candidata por la Provincia de Buenos Aires y tiene el mismo rango en esta elección que los candidatos de la Provincia de Misiones. Es decir, Cacho Barro era el candidato a senador. Por Misiones. Cristina es candidata a senador por Provincia de Buenos Aires. Si yo les pregunto a toda esta gente quién es el candidato a senador por Mendoza, no van a saber. Lo que pasa es que han nacionalizado eso a través de los medios y se habla mucho. Pero acá se decide representantes misioneros en el Congreso. Algo de lo que realmente desde mi punto de vista venimos adoleciendo porque no es que han peleado mucho por el pueblo misionero. ¿Y qué análisis hicieron en el partido de la visita de Macri? ¿Vieron algo? ¿Escucharon su discurso? Sí, sí. La verdad que es vergonzoso. A mí me quedan dos perlas de esa una que fue difundida por todos lados cuando no supo explicar ni siquiera las ruinas jesuíticas. La empezó a tartamudiar y dijo cualquier cosa. La verdad que es una vergüenza. Y la otra, nosotros a través de las organizaciones sociales veníamos trabajando en muchos barrios donde hicimos el relevamiento sobre asentamientos y barrios populares. Veníamos entregando los certificados de vivienda y él se fue personalmente a entregar uno de estos certificados a la Chacra 17. Todo el aparato de propaganda entregando personalmente el presidente entrega el certificado y dice públicamente y pone en su Facebook ahora estas familias podrán pedir la luz el agua, las cloacas y el gas. O sea que este tipo no sabe ni siquiera que acá no tenemos gas natural. Venimos peleando hace 15 años por el gasoducto. Es una necesidad urgente que tendría que estar instaladísima en la nación y este señor que trabaja de presidente no tiene la menor idea y dice que con ese papelito vamos a pedir el gas cuando no tenemos red de gas emisiones. Entonces, la verdad que demostró un total desconocimiento de nuestra provincia. También una falta de interés porque si a vos te interesa por lo menos te preparás para cuando vas a viajar a esa provincia. Y creo que en vez de sumarle le arrestó a él. Venía a levantar la imagen de Iete Schiaboni pero me parece que lo tiró un poco más abajo todavía. Martín, hay gente que por ahí no conoce tu trayectoria. O sea, te escucha con esa tonada medio que no es de acá de la zona. ¿Cómo llegaste a misiones? ¿De dónde sos primero? Soy nacido en Buenos Aires. Provincia. Capital, en el año 68. Nací atrás del Teatro San Martín. Y en el año 2005 realmente con mi compañera de vida, con Mónica decidimos comenzar a conformar una familia. Realmente el ambiente y la situación social y política y violenta de Buenos Aires no nos gustaba. Queríamos que nuestros hijos crezcan en un ambiente tranquilo, sano. y tenía un amigo acá que estaba casado con una señora de Campo Ramón y cuando le comenté mis intenciones me dijo, ¿por qué no te venís a conocer Misiones que te va a gustar? Y entonces nos vinimos, nos gustó, decidimos venir a instalarnos acá. En el 2005, junio del 2005, vinimos y nos instalamos ahí en Colonia Caraguá, en la zona del municipio de Alba Pose, donde ahí vivimos en una chacra que estaba como a 8 kilómetros de la ruta, que no tenía luz. Estuvimos plantando, criando animales. En el primer embarazo nos agarró un poco de susto porque cuando llovía no se podía salir a la ruta, lo que le pasa todavía a mucha gente. Estábamos como a 3 horas del hospital, entonces nos mudamos a otra chacra cerca de la ruta y ahí ya cerca del pueblo retomé mi actividad que era radio, periodismo. Un comunicador. Claro, y además contagiado, ¿no? Porque uno viene a Misiones con la imagen idílica de los paisajes, de la tranquilidad y viviendo en la chacra conocí cómo eran explotados nuestros colonos, ¿no? Y eso hizo que se empiece a mover de nuevo esa vocación de por lo menos dar cuenta, dar testimonio de lo que estaba pasando. Y bueno, ahí retomé el oficio de comunicador y estuve laburando ahí hasta que el 2010, junto con los tabacaleros, decimos comenzar con una radio nueva, ¿no? En Paraje San Martín, en el municipio de San Antonio, en medio del monte. Y comenzamos con eso. Y bueno, del 2005 al 2010 viviendo en la zona de Albapose y desde el 2010 en adelante viviendo allá en Paraje San Martín, en el municipio de San Antonio, bien al norte. O sea que palpaste bien la realidad de que el colono así, de carne propia. Indudablemente, eso fue lo que me movilizó, digamos, ¿no? De la imagen soñada de ese lugar paradisíaco al contacto con la realidad de la gente de la chacra, de los colonos que laburan y que sufren y que son explotados. Fue lo que movilizó en otra militancia social y después, al conocer a Cacho en el año 2009... Esto te iba a decir, ¿en qué momento llega Cacho a tu vida? Cacho Barbaro. En el 2009 nos conocimos, yo haciendo radio, él militando, nos conocimos, coincidíamos ideológicamente, coincidíamos en la práctica, porque nos cruzábamos en varios lugares donde había conflictos similares. Y bueno, fue cuando se fundó el Partido Agrario Social, cuando decidimos avanzar con este proyecto político que se ha consolidado en estos ocho años. Hoy es partido de distrito, ha desarrollado territorialmente mucho más de la cuna que en el Alto Uruguay. Y realmente estoy orgulloso de pertenecer a este partido que es coherente, que avanza, que está siempre cerca de la gente y que es el único que no solo se ha mantenido a lo largo de los años en la provincia, sino que viene creciendo incesantemente. ¿Y en la Cámara cómo es el trabajo? Te escuchamos siempre que sos lo que interviene mucho también allá. Y en la Cámara, nosotros tenemos ese ritmo de laburo en todos lados. En la Cámara, nosotros, para hablar desde que entré yo, en lo que es 2016 y esta parte del 2017, hemos presentado más de 250 proyectos, 38 son de ley, hemos logrado aprobar 7, 8 leyes, hemos transformado esos proyectos de comunicación donde vos pedís agua para un paraje, o pedís un aula satélite, o pedís determinada obra, suministro eléctrico, hemos logrado transformar esos proyectos de comunicación en obras concretas, así que también un laburo intenso. Y creemos que siempre hay algo para debatir y plantear en Cámara, por eso intervenimos en todas las sesiones. Hay muchas problemáticas y llevarlas a ese ámbito es lo que nos permite poder resolverlas, además de las gestiones que uno hace por afuera. Pero llevarlas ahí te permite desarrollarlas, exponerlas, hacerles tomar conocimiento a muchos que no salen de la oficinita, y poner en debate eso, en el tapete, y después acercar la solución. La verdad que un laburo legislativo intenso tuvimos también, y con resultados positivos. Hemos logrado consenso en muchos de los proyectos presentados. ¿Y qué creés que le falta a los representantes de emisión en Buenos Aires, a los diputados y senadores? Hay coherencia, trabajo, no hemos visto gestiones por un montón de temas, hemos viajado de emisiones, Cacho y yo hemos viajado 12 veces por año, a ANSES, a la FIP, al Ministerio del Agro, a la misma Cámara de Diputados y Senadores. Y ellos están ahí. Y no es lo mismo, además, que llegue un senador o un diputado nacional a una oficina, que aparezca un diputado provincial, que viajó hasta allá, digamos que tiene más presencia, un senador o un diputado nacional, para hacer esas gestiones. No las han hecho. No creo que le falta coherencia, porque por un lado hablan, y en todos los sectores, de defender los intereses misioneros, pero no vemos proyectos realmente concretos que hayan salido a defender. Entonces, eso necesita misiones. Gente que cuando se va a Buenos Aires, que en el avión no se le cambie el chip y llegue con otro discurso. Hay muchos que tienen un patrón político, hay otros que, bueno, que tratan de adaptarse a la situación, pero lo que no hay que olvidarse es que uno está trabajando para el pueblo misionero. Entonces, esa es la bandera que tiene que alzar permanentemente. Más allá de los intereses, las rocas, las negociaciones, los mandatos partidarios, la gente es lo primero. La última. Sí. En caso de que asumas el día de diciembre una banca en la Nación, proyecto así que lo tenés listo ya como para sacar. Y tenemos un montón de proyectos que ya venimos peleando, ¿no? Desde la jubilatoria para todos los productores. Yo hace dos meses estuve con senadores y diputados donde no había ninguno de los misioneros, planteando que saquemos un proyecto de ley de emergencia para las economías regionales. Porque están todas desbastadas, ¿no? Y no hablo solo del producto primario, ¿no? No hablo solo del tabaco, la hierba, el té. También hablo de la industria de la madera, también hablo de las pymes, ¿no? Entonces, estábamos planteando generar este proyecto de emergencia en economías regionales, de decirle al Poder Ejecutivo que ponga 50 mil millones de pesos para rescatar estas economías regionales que los puede recuperar fácilmente si le vuelve a poner el impuesto a las mineras, si le vuelve a subir las retenciones a los agroexportadores, si les pone los aranceles a las importaciones, sobre todo de esos productos que generamos acá. Entonces, volvés a proteger el empleo, volvés a proteger la industria y le das una inyección económica a las economías regionales para que empiecen a despegar y después sostenerlas, ¿no? También queremos equiparar los sueldos de los empleados nacionales y los provinciales, ¿no? Porque un empleado público nacional gana muchísimo más que los provinciales cuando el costo de vida acá es más caro y la función quizás sea la misma, ¿no? También vamos a insistir con el Fondo Especial Yerbatero que creemos que es la solución de fondo para el tema de la yerba. Es decir, hay innumerables proyectos que ya tenemos, que ya venimos laburando y además, sobre todo, seguir escuchando a la gente, escuchar a los industriales, a los comerciantes, a los productores, a los empleados y tratar de transformar eso en proyectos como hacemos acá en la provincia, de la misma manera, en proyectos en el Congreso de la Nación para que redunden en beneficio a nuestra provincia.